Pero miren ustedes, esto es todo lo que se trata de tapar por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya no se puede más. Esto ya son crímenes de lesa humanidad lo que está ocurriendo en el Curla. La muerte de ganado vacuno y bovino por falta de insumos ha sido denunciado el día de hoy. Aquí están los videos, las fotos de la precariedad que se está viendo en el Curla. Están falleciendo los animalitos, están falleciendo el ganado vacuno. Vimos en las tomas anteriores lo del ganado porcino con enfermedades y es lamentable. Y es por eso de que imagínense lo que están tratando, lo que están pidiendo los maestros y alumnos del Curla. Están pidiendo algún tipo de insumos médico-veterinarios para poder salvarle la vida a estos indefensos animalitos. Esto es en el Curla. La verdad que el dolor y la vergüenza que sentimos en este momento lo que nos da es rabia. Esto está sucediendo en el Curla. Yo insisto al Ministerio Público cuando nos pidieron ayuda a los seiveños, cuando pidieron la ayuda a los medios para que los acompañáramos en su lucha, todos estuvieron ahí. Yo insisto que el Ministerio Público puede hacer una investigación de oficio de qué está ocurriendo en el Curla y en la Universidad Nacional Autónoma. Esto tiene que traer, además de responsabilidad civil, tiene que traer responsabilidad penal. Cuando apoyamos al Ministerio Público en sus causas, donde la población estuvo más de 84 días de no tener al Ministerio Público funcionando por las mejoras salariales, esperamos de que el país tuviera las actuaciones del Ministerio Público. Hoy se las pedimos. Yo sé que de oficio pueden hacer una investigación de lo que está ocurriendo. Ahí está el video, están las tomas. Es elocuente, no nos lo están contando, no es un chisme. Ahí está lo que está ocurriendo. Mañana tendremos más información.